Jesús vendrá y a su iglesia se llevará Y dará un galardón a cada uno según sea su obra Hermano ven y trabajemos en la viña del Señor Aunque vengan pruebas y tribulaciones Pero en aquel día recompensado tendrás Esfuerzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo No quiera que vayas Esfuerzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo No quiera que vayas Velad y orad Porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre vendrá Pues debes estar preparado Sé fiel hasta el final Y el Señor Jesucristo te dirá Entra en el gozo de tu Señor Esfuerzate y sé valiente Esfuerzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo No quiera que vayas Esfuerzate y sé valiente Esfuerzate y sé valiente Esfuerzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo No quiera que vayas Porque Jehová tu Dios estará contigo No quiera que vayas Oye 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 Gracias.